Vamos ahora a platicar con el candidato independiente a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Julio González Landeros. En Dolores Hidalgo hubo alternancia, ganó el candidato priista y fue derrotado el alcalde panista que se pretendía reelegir. Sin embargo, junto con su equipo de campaña, Julio González ha detectado inconsistencias en, mire usted, 111 casillas. Fueron en total 192 las que comprendió la elección municipal para Julio, que nos va a platicar ahorita en este momento cómo ve las cosas. Influyó todo, desde la mala capacitación de los funcionarios electorales hasta, bueno, pues algunas otras situaciones que aprovecharon los candidatos. Él pide revisar por lo menos 38 paquetes electorales. Julio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas. ¿Cómo fue la elección? Platico un poco desde antes. ¿Había muchos candidatos en Dolores Hidalgo? Sí, pues mira, la elección difícil, sobre todo porque, pues, operaron, aparte de programas sociales y esto, recursos públicos, hubo poca capacitación al personal del INE y sospechamos fundadamente que quien ganó la elección o que quien se ha declarado hasta este momento ganador, pues, manejó, manejó por ahí alguna relación con funcionarios capacitadores del INE. No tanto del INE, por todas las anomalías que se presentaron durante la jornada electoral, básicamente. Tuvimos el problema o el fenómeno a lo largo del Estado de que muchos funcionarios capacitados del INE ni siquiera se presentaron a las mesas de casilla, desertaron en el último momento, no llegaron, y entonces hubo que echar mano de los que estaban en la fila, en primer lugar. ¿Pudo haber esto pasado en Dolores Hidalgo? Porque esto se podría hasta planear. Oye, no te presentes y yo me pongo ahí a algunos amigos que estén temprano en la fila. Así es. Pues sí, mira, hubo muchas anomalías. De hecho, realmente, yo creo que la finalidad no es afectar a nadie con lo que nosotros estamos haciendo, no es afectar a ningún candidato, a ningún partido, y mucho menos la voluntad de los ciudadanos. La finalidad es caminar por el camino de la constitucionalidad, de la legalidad, y eso es lo que siempre hemos tenido presente y sobre el que queremos transitar. No queremos afectar a nadie, solo queremos que se aclaren las cosas, que exista transparencia en el cómputo de votos, porque también a mí me queda claro que... ¿Se está llevando a cabo en este momento, Julio, el cómputo? Se está llevando a cabo ahorita el cómputo de 60 paquetes. Bueno, bueno, se perdió la llamada. Vamos a recuperar a Julio González. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, bueno, ganó el PRI. La ventaja no era amplia, pero era bastante... No se prestaba ninguna discusión sobre el Partido de Acción Nacional, sobre el candidato que pretendía reelegirse, el alcalde Juan Rendón. Vamos ahorita a recuperar la comunicación con Julio González Banderos para saber específicamente qué es lo que ellos detectaron que les hace pedir que se reabran 38 casillas ahí. Julio. Sí. Usted dice que en 111 casillas hay irregularidades, pero solo pide abrir 38 paquetes. ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué 38 paquetes nada más? Fíjate que casi no te escucho. Hay mucha interferencia, mi señal es muy mala. A ver, yo lo escucho muy bien. ¿Me escucha ahí? Pues muy poco, pero a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Mira, sí, nosotros manifestamos algunos recursos de protesta respecto al número de casillas. Originalmente primero fueron 38, luego presentamos 111 más a los 38 y hoy por la mañana presentamos alrededor de 18 más. ¿En total cuántas? Pues son como 147, 148 aproximadamente, pero... ¿75% de la elección? Exactamente, y es que finalmente, bueno, nosotros sabemos que el Consejo Municipal Electoral pues no puede declarar de oficio la anulidad de una casilla. En situación que le corresponde en este caso al Tribunal Estatal Electoral, ahí es lo único que puede hacer el Consejo Municipal Electoral es determinar si se abre un paquete o no. En principio solicitamos que se aperturaran la totalidad de los paquetes y como no lo acordaron, pues ya estaremos valorando durante el transcurso del día si se impugna la elección ante... la elección en su conjunto por una causa genérica o bien cada una de las casillas, cada una de las casillas y sobre eso pues el Tribunal Estatal Electoral tendrá que definir, ¿no? Muy bien. ¿Sientes que hubo un fraude electoral? ¿Tienes esa percepción? Ajá. ¿Puedes afirmarlo con los elementos que tienes a la mano? Pues mira, yo creo que es muy importante decirte esto. La idea aquí es que tenemos elementos, hay hechos, hay hechos y hay sucesos de lo que pasó. O sea, vamos, el hecho, el delito o el suceso pasó. La situación ahorita con la que nos estamos enfrentando es cómo vamos a acreditar eso, ¿no? Pero eso no nos desanima ni nos desalienta. Yo en lo personal siempre he sido de la idea de defender la injusticia, la falta de equidad, de imparcialidad y sobre ese camino vamos a seguir avanzando. No nos da miedo, no nos preocupa, tampoco nos sentimos derrotados de ninguna manera. Me preocupa el hecho de que nos falte camino por transitar para que haya elecciones limpias y democráticas. Estoy viendo el cómputo, Julio, y bueno, aparentemente no te fue nada mal. Obtuviste 9.828 votos. Eso te hace ser la tercera fuerza política. Tú como candidato independiente estás por encima del PRD, por encima del Verde, que además traía un exalcalde de candidato, por encima de Morena. O sea, la ola de Morena no te hizo nada. Muy por encima del Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza y bueno, del otro candidato independiente. Casi llegas a los 10.000 votos. El pano tú 10.689 te quedaste exactamente a menos de un punto del segundo lugar. Bueno, digamos, 1.5 del segundo lugar y 5.000 votos abajo del Miguel Ángel Rayas, el PRI, que se declara ganador. Bueno, pues tuviste muy buen respaldo. Hiciste buena campaña. Sí, así es. Pues mira, yo estoy muy agradecido con todas las personas que salieron a votar, que participaron en el proceso. Y sé que esto se construye así, con esfuerzo, con lucha, con trabajo. ¿Volverías a presentarte como candidato independiente en tres años? Pues lo vamos a valorar, pero mira, yo sí te puedo decir algo, que todos los días que tengo la oportunidad de tener vida, hago siempre algo bueno, siempre algo positivo. Y eso lo seguiré haciendo por Dolores, lo seguiré haciendo por mí, porque yo amo este país, amo este municipio. Y eso es lo que me sostiene y lo que me inspira todos los días. Así que lo voy a seguir haciendo y ya llegará el momento en el que tengamos que tomar una decisión, si Dios nos presta vida. Además, tú eres empresario, ¿no? Trabajas duro y creas empleos. Claro, desde luego, esa parte no la podemos cambiar y vamos a seguir igual con todo el ánimo y trabajando, dando lo mejor de nosotros. ¿Qué impresión te queda de entre este segundo lugar del PAN, el alcalde que no logró repetir, y el PRI? ¿Sientes que ahí son los mismos vicios políticos, que esta clase política no puede sacar adelante a Dolores Hidalgo? Digo, en general, en el país, estos partidos están en crisis. Así es. Bueno, yo creo que sí necesitamos, como ciudadanos, ser ciudadanos más de lucha, ser ciudadanos organizados, ser ciudadanos exigentes. Porque a mí me queda claro también que, independientemente de quien encabece un gobierno estatal, municipal o federal, nos toca la tarea más fuerte y más tarde a todos los ciudadanos. Y lo primero que tenemos que hacer a los ciudadanos es vigilar cada cosa que hace el gobernante o el funcionario o servidor público. ¿Lo harás con el alcalde que quede en Dolores en caso de que no se logre anular la elección? Desde luego. Nosotros, porque la finalidad es generar un beneficio para nuestra gente, apoyar al crecimiento de nuestro municipio, de nuestro país. Y eso seguirá siendo. Y no la vamos a cambiar porque se gana o se pierda una elección, porque nos roben, o no nos roben una elección, o porque perdamos o no perdamos un asunto legal en materia electoral. Finalmente, creo que esas raíces y esos valores están impregnados a nosotros y vamos a seguir viviendo con ellos. ¿Como candidato independiente tú vas a poder colocar regidores en este ayuntamiento, con este porcentaje que sacas de votación? Así es. De hecho, hasta ahorita estaríamos generando dos regidores. ¿Quiénes son? ¿Son personas que comparten tus convicciones? Sí, desde luego. Yo estoy confiado en ellos y creo que esa solvencia moral y ética por la que los elegimos, pues la van a seguir conservando y van a seguir trabajando por Dolores Ciudadano. Oye, ¿y si algún partido se acerca y te pide que participes con ellos en tres años en vista del capital político que lograste esta vez? Casi no te escuché, pero... ¿Si algún partido te invita en tres años? Fíjate que yo honestamente sí creo que estaría más de los ciudadanos que de los partidos. Yo en lo personal estoy decepcionado de los partidos políticos y la verdad no creo participar por un partido político. Muy bien. Oye, ¿qué te reportan tus representantes en la Junta de Cómputo Distrital? No, no es distrital, es municipal en Dolores. ¿Están aceptando revisar las casillas que tú impugnaste? Pues mira, en principio, antes de iniciar el cómputo y escrutinio, o el nuevo cómputo y nuevo escrutinio, ya determinaron el número de paquetes que se iban a revisar, de los que nosotros manifestamos protesta, pero había otros 17 paquetes que no se habían computarizado. Esos 17 paquetes estaban, digamos, guardados porque normalmente... ¿En el PREP no están registrados esos 17 paquetes? Exactamente, sí, no están registrados, entonces hay que esperarlos. Y de hecho, esos son los que están ellos en la mesa de manera... Eso es por default, de cajón, hay que abrirlos y sumarlos al cómputo, ¿no? Exactamente, hay que sumarlos, más aparte hay que hacer nuevo escrutinio y cómputo de los 60 paquetes que determinó el Consejo por la mañana. Desconozco si ha habido algún cambio ahorita, pero voy a estar ahí al pendiente también. Bueno, igual nosotros, para que nos platiques y poder complementar la información más tarde en la página de Zona Franca, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto. Si te vas a tribunales, también seguimos atentos al caso. Si vas a una instancia después a objetar la elección completa, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto ahí estamos siempre a la orden. José Julio, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la información. Y bueno, todo esto contribuye a una mejor democracia, que se empleen todos los mecanismos que la ley establece para depurar la información que tiene una elección. José Julio González Banderos es candidato independiente en Dolores Hidalgo, obtuvo un 18% de lo que se ha computado hasta ahora, cuando se cerró el PrEP, y esto representó 9,826, 28 votos. Faltan paquetes, como lo mismo nos decía, por computar, y revisar otros que están impugnados. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, Dolores Hidalgo. Mientras hacemos una pausa.